Pero la casa no solo es las paredes como tal, es el sentimiento que le ponemos. Otras ocho familias en extrema pobreza y de diferentes comunidades son acuerpadas por la Municipalidad de Jalapa y por el Instituto Nicaragüense de la Vivienda Urbana y Rural, INBUR. Yo me siento alegre, sé que hoy no se me va a meter un montón de agua que se me metía y gracias al comandante Daniel Ortega y a la compañera Rosario Murillo, el gobierno municipal, el secretario departamental y otras personas hemos obtenido estos logros. Ahora sí vamos a vivir seguro porque antes pues era de adobe pero ahora ya la miro hermosa y grande. La respuesta del gobierno local mantiene contentos a los nuevos protagonistas de las comunidades La Mía, Son Long Lee, Teoteca Sinte, Sector 4 del Casco Urbano, de Líbano y La Estancia. Cada vivienda está valorada en 9.300 dólares y cuenta con sistema hidrosanitario, además fueron equipadas con una cocina. Este programa es un programa de mucha importancia porque viene a dignificar, viene también a darle valor a las propiedades de la familia, además de eso sabemos la satisfacción que tiene una familia, que ya no va a andar posando ni va a andar alquilando, otra cosa que no se puede medir pero también es esa satisfacción que sienten las familias cuando reciben una vivienda. Con estas 8, concluye la entrega de 20 casas de la fase 2 del programa Bismar Martínez para familias en extrema pobreza. Anen Castillo, Noticiero 51.